... Buenas noches, bienvenidos a todos amigos... ...bueno, hoy he puesto de rojo... ...esperando a José Tomás... ...que es un gran acontecimiento, de verdad... ...es que el fútbol en primera... ...es bueno para la ciudad... ...y que venga José Tomás a Granada... ...es muy bueno para la ciudad... ...porque además, hace muchísimo tiempo... ...que tiene la plaza llena... ...viene gente importante de todo el mundo... ...a ver a José Tomás a Granada... ...es decir, es un auténtico espectáculo... ...es decir, se van a llenar los hoteles... ...se va a llenar todo... ...y va a venir gente importante... ...eh, a Granada para ver la corrida... ...es decir, hay que agradecer al torero... ...el gesto que ha tenido con la ciudad... ...que duda cabe, el movimiento económico que va a generar... ...y la importancia que le da a Granada... ...que ya es una ciudad de por sí... ...muy importante que puede con todo... ...con muchísimos personajes... ...que le dan poco brillo... ...es verdad... ...pero este señor... ...estando un brillo de auténtico nivel... ...entonces, el homenaje a eso... ...yo me he puesto hoy de rojo... ...a la espera del gran maestro... ...que mañana estará toreando en Granada... ...bueno... ...y afortunado a aquellos que verán la corrida... ...creo que Antonio García Molina... ...creo que está... ...se encuentra entre ellos, ¿no querido? Hola, buenas noches... ...sí, efectivamente... ...así es... ...por cierto, ¿qué te ha costado la entrada? Bueno, tú compraste abono, ¿no? Sí, claro, es que si no, no hay forma... ...ho comprado abono, no hay forma... ...¿y cuánto... ...el abono este año, cuánto costó? Bueno, lo que pasa es que no compré uno solo... ...había... Bueno, bien, pero ¿cuánto vale un abono? Aproximadamente unos... ...180, 200, depende... No está mal... No, no, no... ...para como está hoy, ya... ...esta noche y mañana, ya ni te cuento... ¿Y tú la de José Tomás? Sí, totalmente... ¿O se está inflando un poco el...? No, 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 totalmente... ...yo soy de José Tomás... ...porque, bueno, es único... ...es único... ...eh... ...José Tomás, los que son aficionados a los toros... ...no espectadores... ...una cosa hay que distinguir entre espectadores... ...y aficionados... ...los aficionados sabemos que... ...y además Diego también conoce la película... ...eh... ...pisa unos terrenos que no los pisa nadie... ...y esa es la diferencia que hay... ...y esa quietud y esa... Bueno, en definitiva hay muchos espectadores... ...que desgraciadamente van a pasar miedo... Hay gente de todo el mundo... Sí, bueno, hay incluso aviones privados... ...te puedo decir que hay aviones privados... ...que van a aterrizar mañana... ...no están aquí... ...y el tema económico que tú apuntabas antes... ...te puedo decir que hay un estudio... ...que salió publicado precisamente ayer a nivel nacional... ...en Granada... ...mañana... ...aproximadamente... ...la repercusión económica... ...es de un millón y medio de euros... ...mínimo... ...por la presencia de José Tomás... ...y además Diego, Diego Alonso, que tal, buenas noches... Hola, buenas noches... ...buen gente, de verdad, auténticas autoridades... ...de todo el medio mundo... ...de alguien que es muy, muy importante... ...importantísimo... ...que va a venir a la corrida... ...que viene en su avión particular... ...y que se va a hospedar en el... ...en el Hotel Santa Paula... ...y es Arturo Elías Ayub... ...que es el yerno de Carlos Slim... ...el segundo hombre más rico del mundo... ...pues el yerno... ...viene a ver a José Tomás a Granada... ...ese es uno de los dos aviones privados que viene... ...uno de los muchos, uno de los muchos... ...uno de los aviones privados, privados... ...autoridades de, 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 de... ...todo el mundo a ver en la corrida... ...pues de verdad merece la pena... ...bueno, voy a saludar a José Manuel Rodríguez... ...y tal José... ...me alegro mucho de verte... ...igualmente... ...bueno, te voy a contar una cosa... ...eh, se han hallado restos arqueológicos... ...hay que ver, porque parece que es que... ...eh, eh, crecen los enanos de lo que vengo... ...se han hallado restos arqueológicos... ...en la ciudad deportiva de Granada... ...eh, no se han parado las obras... ...hasta el momento, hasta el momento... ...pero se han hallado esos restos ahí... ...se ha agotado la zona... ...todo este asunto está ya en manos de cultura... ...de la Junta de Andalucía... ...que tenga que determinar a través de sus arqueólogos... ...qué es lo que hacen con eso, ¿no? ...saben ustedes que esos hallazgos... ...pues, bueno, han parado obra importante, ¿no? ...en más de media España... ...cuando se han encontrado... ...y por lo tanto, bueno, efectivamente... ...bueno, cultura suele ser muy cerosa... ...y hace bien, ¿eh? ...porque si no prácticamente perderíamos cualquier... ...vestigio histórico, ¿no? ...cuando se haya. ...pero que sean restos arqueológicos importantes... ...bueno, están en el estudio... ...no la plaza de toda la antigua que... ...nos pararon la obra del aparcamiento de Calvo Zutelo... ...que eso no tiene ninguno... ...están en el estudio... ...los litios que se han encontrado... ...en el nuevo aparcamiento de los Mondragones... ...eso sí es una ciudad romana... ...eso sí son restos arqueológicos importantes... ...sí, lo de la plaza de toros que tú comentabas... ...el triunfo, eran del año 1810... ...es decir, que eso fue antes de ayer... ...eso ni son restos ni son arqueológicos... ...es decir, que... ...pueden estar las piedras montanas... ...en un cuarto ahí en el aparcamiento... ...sabe qué ocurre... ...de que algunos tienen que justificar... ...sus emolumentos muy cuantiosos... ...y la forma de cuantificar... ...es justificar esos emolumentos... ...esas buenas pagas que tienen en la Junta de Andalucía... ...pueden almacenar piedras del año 1800... ...es decir, que eso no tiene prácticamente calor de ninguna clase... ...otra cosa muy distinta... ...son, bueno, pues esos mosaicos... ...y esos restos romanos... ...que son, por favor, estamos hablando de palabras mayores... ...bueno, vamos a ver, por el momento se ha acotado la zona... ...pero la obra no han, por lo que tengo entendido... ...no han parado... ...son noticias de esta misma mañana... ...o esta misma tarde... ...por no decir, eh... ...es decir, ha sido así, ¿no? ...ha sido un asunto... ...de últimísima hora... ...y vamos a ver hasta dónde llega... ...porque, evidentemente, si tienen una cierta importancia... ...podrían afectar a las obras de... ...la construcción de la ciudad deportiva... ...de el Granada... ...por lo demás, José, no tenemos... ...por lo menos que sepamos nosotros... ...movimientos de fichajes, ¿no? No, no, de fichajes, de fichajes no... ...tenemos más noticias, como decíais en el inicio del tema del toreo... ...que del tema del fútbol... ...nombres que siguen saliendo... ...y todas las páginas digitales y demás... ...pues apuntan al interés del Granada Club de Fútbol... ...sobre un lateral zurdo iraquí, además... ...y bueno, no me pregunto por él... ...iraquí, pero es que no hay otro más cerca... ...no hay otro más cerca... ...veinte años, juega en el Riza Sport... ...quiero decir, ni siquiera... ...pero bueno, apuntaban a que tenía buenas maneras... ...dicen que internacional, pero sí, con la selección de Irak... ...quiero decir que sí, internacional absoluto... ...y bueno, desde ahí siempre se apunta... ...que ya ha habido interés por varios clubes de prestigio... ...en este jugador y que parecía que la oferta del Granada... ...pues que podía ir encaminada y tal... ...es el nombre más fuerte, luego pues bueno... ...se sigue sonando por los que hemos hablado últimamente... ...que ninguno es de relumbrón... ...pero bueno, siguen ahí, que sí puede haber interés... ...por Javi Márquez... ...y el puesto de Can Cerbero... ...que ha salido también a la panestra el nombre de Eduardo... ...el segundo portero de la selección de Portugal... ...que está en el Mundial... ...pues ahí en esa terna junto con Jesús Fernández... ...el portero del Real Madrid... ...pero bueno, de momento, ya te digo... ...no deja de ser rumores... ...y tampoco de grandes bombas ni nada de eso... ...bueno, vamos a ver... ...yo ya le he dicho en alguna ocasión... ...que a mí personalmente... ...lo que hasta ahora se está haciendo... ...no me gusta demasiado... ...y estoy a la espera... ...y imagino que será algo... ...un deseo común, ¿no?... ...de todos los aficionados... ...de que comiencen a venir ya de verdad... ...a jugadores de cierto nivel... ...hasta ahora lo que se ha hecho... ...el caso de Larson... ...del fichaje de Bavín... ...de... ...se han renovado dos temporadas... ...más a Héctor Juste... ...eh... ...a mí, a mi juicio... ...es un pensamiento muy personal... ...no sé ustedes de lo que pensarán o no... ...no me parece... ...de fichajes de poco nivel... ...y estoy a la espera... ...y estoy a la vez convencido... ...de que Pina que complete esta plantilla... ...con jugadores de auténtico nombre, ¿no?... ...es decir, gente que... ...que eleve el nivel de lo que ya se tenía... ...la pasada temporada, ¿no?... ...porque de esa manera... ...es verdad que a Caparrós se le darán argumentos... ...y se le darán medios... ...para que haga... ...una buena temporada... ...es decir... ...si lo que el equipo va a hacer... ...sobre todo si finalmente se vende también... ...a Yassin Beraimi... ...es confeccionar la plantilla... ...con promesas... ...con nombres de a ver qué pasa... ...y todo lo demás... ...pues se le darán pocos medios... ...al nuevo técnico... ...estoy a la espera de los nombres buenos... ...de verdad... ...de lo bueno de verdad... ...hasta ahora... ...lo que se está trayendo... Sí, pero tú sigue la línea... ...desde que estamos en primera... ...seguís más lejos... ...y lo que se ha traído... ...son eso... ...futuras promesas... ...posibles promesas... ...y nada más... ...y algunas realidades... ...pero... ...alderes que no han dado el... ...no, es que no han dado... ...que no han dado la talla... ...y por tanto de realidad... ...delían por su ausencia... ...el primer año Antonio... ...trajeron a dos jugadores... ...con un cierto renombre... ...uno de los cuales no funcionó... ...el caso de Jeddah... ...que era internacional argelino... ...un jugador que tenía un cierto nombre... ...Diakate no... ...pero venía con su cierto nombre... ...yo... ...la operación diakate... ...ya hemos hablado mucho de ella... ...tampoco lo voy yo a... ...volver a programar ese tema... ...¿cómo terminó? ...bien... ...pero venía con un cierto nombre... ...eh... ...Antonio... ...y vino Carlos Martins... ...que era un futbolista... ...de una vez... ...cuidado... ...pero vino... ...pero no estaba... ...teníamos a Guillermo... ...a Guillermo Siqueira... ...que ya estaba apuntado... ...de buenas maneras... ...y tal... ...ver cómo se adaptaba a primera... ...y tal... ...pero vinieron esos tres jugadores... ...bueno al final... ...hubo uno que brilló mucho... ...a mi juicio... ...Carlos Martins... ...que luego renqueaba... ...en los últimos minutos... ...de cada partido... ...luego al final... ...bueno dio una de cal y otra de arena... ...más de arena que de cal... ...y tal... ...pero vino algo... ...vino Franco Jara... ...en fin... ...vinieron unos jugadores... ...Antonio... ...que no estaban mal... ...pero es que este año... ...hasta ahora... ...no se ha traído nadie... ...hasta ahora... ...hasta ahora... ...hasta el momento... ...como dijimos la semana pasada... ...son un poco de andar por casa... ...eh... ...más o menos... ...sin de mercer a nadie... ...por eso digo que espero... ...espero... ...espero que traigan a otras jugadoras... ...bueno... ...yo creo que el primer fichaje importante... ...que ha hecho... ...y la bomba... ...como me imagino que hablaremos... ...a continuación... ...es el tema de la rebaja de los abonos... ...ese para mí yo creo que es el fichaje... ...no te quiero asustar... ...el fichaje más importante... ...que Pina va a hacer este año... ...ojo... ...yo creo que el fichaje más importante... ...señores... ...ya está hecho... ...bueno... ...puede ser... ...pero que... ...¿cómo que puede ser? ...o que puede ser... ...el más importante seguro... ...pero que eso hay que refrendarlo... ...de momento... ...sin desmerecer por supuesto... ...a los que han llegado... ...lo que ha llegado es relleno absoluto... ...relleno absoluto de la plantilla... ...y ahora mismo no mejora para nada... ...no da ni un salto de calidad... ...ni el más mínimo de la plantilla... ...de la temporada pasada... ...y se estuvo en el abismo... ...que se estuvo más cerca de segundo... ...que de primera... ...en la última jornada de liga... ...como ha pasado últimamente... ...y si por mucho caparró... ...es un punto a favor... ...y con la afición... ...con eso solo no va a ser suficiente... ...ni para estar tranquilo... ...y yo diría que... ...que si rozamos otra vez el abismo... ...nos vamos a parecer a los Zaragoza... ...Osasuna, etcétera... ...que han estado jugando... ...dos, tres temporadas... ...y en una de ellas cae... ...pero yo creo que está... ...me da la impresión de que... ...cuando el presidente... ...eh... ...se tranquiliza... ...y razona... ...y piensa... ...a veces hasta acierta... ...ah, piensa y todo... ...sí, sí... ...cuando piensa... ...hasta acierta... ...fíjate tú... ...el margen de confianza... ...que le voy a dar... ...fíjate... ...bueno, pues... ...alguna vez se dice cosas... ...que yo no sé si se cuecen... ...en su olla... ...en su cabeza... ...o se las dicen... ...para que las diga... ...no lo sé... ...ahí ya hasta ahí no llego... ...que hay tiempo... ...y efectivamente... ...yo de aquí dije la semana pasada... ...que había tiempo... ...hasta que empezara la pretemporada... ...y no hay que tener prisa... ...eh... ...y dice... ...no vamos para hacer fichaje... ...a pagar un millón de euros más... ...por un futbolista... ...por una primera opción... ...puede haber una segunda... ...que iguale o supere a la primera... ...y ahí yo estoy de acuerdo con él... ...es decir, que no es necesario... ...no es necesario fichar por fichar... ...no, pero si yo he dicho a Antonio... ...que están comenzando a darse nombres... ...y a firmarse contrato y hasta ahora... ...no, nada de nada... ...lamento decir que no se ha anunciado nada... ...no, yo creo que todo el mundo está ahora mismo... ...muy pendiente del mundial... ...y hasta que el mundial no acabe... ...no va a haber ningún movimiento... ...es que los movimientos que ha habido... ...antes del mundial o durante el mundial... ...pues estaban prácticamente ya... ...masticados y a punto de terminarse... ...que han sido un par de fichajes fuertes... ...pero tampoco va a cambiar el mundial... ...como la calidad de ningún futbolista... ...no, no, no... ...la calidad de un futbolista no la va a cambiar el mundial... ...podrá más o menos algo de algún matiz... ...algo crematístico... ...por ejemplo... ...pero en el fondo... ...los futbolistas van a ser los mismos... ...¿tú te puedes creer que el portero de ayer... ...de México esté libre? ...si el que no ahora mismo puede ir a firmarlo... ...si quiere el futbolista... ...bueno, pero también el portero de ayer de México... ...se la apreció la Virgen... ...de los Santos y toda la cuarta celeste... ...pero ahora que ha quedado libre de su equipo italiano... ...está libre... ...y el portero de la selección de México... ...que México tiene un buen equipo... ...no es una selección de tercer nivel... ...ni mucho menos... ...no, no, no... ...ahí están... ...hay equipos que sí que se mueven... ...no de manera demasiado importante... ...pero algún nombre que salió por la balestra... ...cuérdate de Toquero... ...precisamente... ...está a punto de confirmarse oficialmente... ...si no ha sido ya que... ...que se marcha accedido a Leibar... ...que me parece una buena incorporación... ...me parece muy buena para Leibar... ...ojo, ojo porque le voy a decir toda una cosa... ...todo el mundo está en sus cuentas diciendo... ...no, es Leibar baja seguro... ...cuidado... ...cada vez que Leibar firma un jugador bueno... ...la Real ha firmado a Raúl Navas... ...el chico este, a César Navas... ...el chico este que ha actuado como central... ...ellos tienen una buena pareja de centrales... ...en un campo pequeño... ...funcionan muy bien César Navas y... ...Navas y... ...mira a ver si es Raúl Navas o César Navas... ...César Navas... ...y Raúl Aventosa... ...este gigantón... ...que con la Ñíbarro y Taigua... ...hacen un eje... ...bastante poderoso para un campo pequeño... ...como el Sipurúa... ...cada buen fichaje que haga el Eibar... ...es una apuñalada... ...aquellos que dicen... ...no, ya tenemos uno que baja... ...no, espera... ...no, pero... ...cuidado... ...pero Pedro... ...no se puede sostener... ...un equipo con un campo de 5.000 espectadores... ...no se puede sostener en primera vez... ...sí, pero la tele la va a pagar 15, 16, 17 millones... ...no creo que llegue... ...con las taquillas y los abonos... ...no se mantienen los clubes... ...no, hay equipos que con poco presupuesto... ...el Eibar prácticamente no tiene deuda... ...si lo saben utilizar bien en fichajes... ...yo no daría tan claro al Eibar como decimos... ...bueno, el Eibar tiene que hacer... ...una ampliación de capital... ...que la va a hacer... ...de millones y pico de euros... ...que prácticamente ya lo tienen... ...porque la gente está comprando acciones... ...bien, bien, bien... ...prácticamente ya lo tienen... ...el presupuesto no va a deuda... ...el presupuesto va a hacer plantillas... ...el segundo equipo de Bilbao... ...va a hacer una encerrona... ...y la gente que no tiene cabida... ...porque en el Atleti... ...van a la Eibar... ...o de la Real... ...tú y yo hemos estado ahí en Eibar... ...y el juez de línea... ...tú lo puedes coger con la mano... ...y del cuello... ...el juez de línea... ...tú estás en tu grada... ...lo puedes coger de la mano, del cuello... ...lo que quieras... ...pero en lo negativo está la poca capacidad... ...y en lo positivo ahí que también... ...esos equipos ahí se hacen muy fuertes... ...claro, eso es lo que yo digo... ...al final van a dañar ahí muchos puntos... ...yo no voy tan claro a la Eibar... ...yo no voy tan claro a la Eibar como descendido... ...no lo doy... ...cuidado... ...siempre con la salvaguardia... ...de ver qué equipo al final... ...construye... ...no lo va a tener fácil... ...de luego... ...va a ser muy difícil... ...pero ya... ...todo el mundo está poniendo la genial... ...ya tenemos uno que defiende seguro... ...no, no, cuidado... ...calma... ...más modesto... ...fue el Extremadura de Almendralejo... ...estuvo varios años en Primera División... ...más modesto fue el Mérida... ...que se mantuvo hace algún año... ...y el Albacete... ...ojo... ...que va a tener una población grande... ...cuidado... ...estamos hablando de... ...seguramente la segunda población de Guipúzcoa... ...eh... ...y además con una buena cantera... ...sí, sí, sí... ...con... ...vive del Atleti de Bilbao... ...de la Real Sociedad... ...de la Alavea incluso... ...que son clubes que le pueden ayudar y tal... ...es decir que no... ...no está la cosa tan clara... ...aunque evidentemente... ...va a ser uno de los equipos... ...por no decir el equipo más modesto... ...este año de la Primera División... ...bueno, aparte de eso... ...vamos a hacer una pausa... ...vamos a seguir hablando de los abonos... ...que según Antonio... ...ha sido el gran fichaje de la temporada... ...efectivamente es cierto... ...es así... ...los precios del presidente... ...pues han revolucionado la afición... ...y hay gente... ...que sin saber... ...sin saber qué equipo se va a hacer este año... ...ya están haciendo cola para sacar su abono... ...hay una cosa que está clara... ...eh, cuando se rebajan las cosas... ...cuando aparece algo barato... ...la gente compra... ...y eso es lo que está ocurriendo en la granada... ...una pausa rápida y seguimos enseguida.